Gracias por acompañarnos a través de la programación del canal Wagro TV y tengo la oportunidad de poder charlar con el director de esta preparatoria número 16 de Coyuca de Benite Miguel Ángel Pineda y también de nuestra belleza representante de esta unidad académica, Mayren, ¿te llamas? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, estoy muy bien, muchas gracias Y tenemos también aquí a nuestro director, ¿cómo está el director? Muy bien, muy bien aquí en Coyuca de Benite esperando la visita de todos los universitarios Platíquenos acerca de lo que se está haciendo en esta unidad académica Pues ahorita hay mucho trabajo, estamos a un mes de haber iniciado el ciclo escolar y los muchachos muy contentos de estar en su escuela, de regreso en clase ¿Cómo se sienten de haber regresado? Platícanos tú como estudiante de esta escuela Pues la verdad me siento muy contenta porque también nos volvimos a reunir con nuestros compañeros y es bonito volver a recordar y pasar los momentos juntos ¿Y qué tipo de actividades se están realizando ahorita de que es el inicio del ciclo escolar? Ahorita estamos en el inicio de los programas de estudio académico de los maestros Los maestros tienen que proyectar sus exámenes, sus exámenes del primer examen ordinario que yo creo en una semana más estarán realizándose aquí en nuestra escuela ¿Cuál es la matrícula que se tiene? 1.244 alumnos en total, ambos turnos, hay turno matutino y turno despertino ¿Cómo se siente de estar en esta responsabilidad, ser el director de esta preparatoria? Pues una responsabilidad, la verdad es que hay mucho trabajo, hay mucho trabajo que hacer por la universidad y en especial por nuestra escuela Yo he invitado a mis compañeros de esta unidad a que juntos sacamos esta escuela adelante Hay que trabajar en equipo para que esto salga bien Bueno, antes de hacer esta entrevista tuve la oportunidad de charlar aquí con la señorita Y realmente es la representante de aquí, de esta unidad académica de belleza ¿Cómo te sientes de haber participado en este certamen, de hacer la elegida, básicamente? Pues me siento la verdad muy afortunada porque pues es algo muy bonito ser coronada Tener a tus amigos apoyándote, es una experiencia muy linda y que la verdad me gustaría volver a repetir Y obviamente también aquí en Coyuca de Benítez hay hermosas tradiciones, ¿no es así director? Así es, aquí nuestra compañera, nuestra alumna Mayren que representa nuestra escuela, es nuestra reina estudiantil Me comenta que hace unos días aquí en Coyuca de Benítez se festeja la tradicional Feria de San Miguel Y ella participó como candidata y también salió ganadora de ese certamen Es la reina de la Feria de San Miguel de nuestro municipio, de Coyuca de Benítez Doblemente pues ganó y obviamente ¿Cómo te sientes tú de representar a Coyuca de Benítez? ¿Por qué la gente tiene que venir a Coyuca de Benítez? Porque la verdad es un lugar, un municipio muy bonito en el cual se encuentran los ríos, la barra, la barra de Carrizal Y la verdad es una experiencia muy bonita que los invito a vivir aquí en Coyuca de Benítez Por último director, ¿algo que quiera agregar en esta entrevista? Pues este, invitar a los muchachos a que se integren a sus labores, a sus clases Porque es importante que ellos entren a clases y que pues el rector ahorita nos ha apoyado un montón aquí a nosotros Que nos siga apoyando para que nuestra escuela siga adelante en todas sus actividades Pues mucha suerte y mucho éxito que seguramente esta unidad académica va a presentar resultados más adelante muy importantes y muy significativos Porque se ve la manera de trabajar al director Ok, gracias, gracias por la entrevista Y agradecerle también a esta chica la entrevista, agradecerle la mejor de los éxitos Y obviamente la invitación a que la apoyen aquí todos los habitantes de Coyuca de Benítez Muchas gracias a todos ¡Muchas gracias a todos!